Yo me llamo, Américo Buenas noches Ecuador ¡Arriba! Yo soy, Américo Qué locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero me cuesta saberlo Tú me vuelves tan loco, la verdad te lo digo He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enteré en medio amor Y que ciego por ti, pido que no te olvides ¡Arriba! Qué locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te metiste en mi vida, me recortaste el alma He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enteré en medio amor Y que ciego por ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que me enamoré de ti Y que me enamoré de ti y que yo me enteré en medio amor Y que ciego por ti, pido que no me olvides No me olvides Ha, a morir